Yo no estoy más grande a él, no, no, yo no estoy más grande por ese Emilio Ángeles, cuando sacó una pistola aquí, a mí me dijeron que yo tenía que salir de él, y Emilio hizo poco, Emilio no debió sacar una pistola, no, Emilio no debió ir a ese barrio más tarde, todo ese tipo, porque se mete con un hijo, y él hizo lo que debió de hacer, que lo hizo mal, ahora tú no estás supuesta hasta aquí, que yo hice, no, no, él no está solo, no, que Emilio es mío, Nelson Javier tiene que explicarle el país, y darle una respuesta porque ella trabajó con él, y él no ha hablado, parece que él no quiere en el caso, o hay algo, esa historia no está completa, pero aquí lo que queremos es ayudar al niño y que se salve, mi amor, muévete, ahora si un pelotero, un empresario le dijo, te voy a buscar una visa humanitaria, tú estás embarazada, Emilio déjame hablar ya para decirle algo suyo, porque yo no lo entiendo, tú te recuerdas, perdón, 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 tú te recuerdas en color visión, en color visión, se apersonó una jovencita de Santiago, que había que hacer un trasplante de riñón, la asumimos, y tú le prometiste en público que lo ibas a hacer, sí, sí, pero yo soy así, que lo ibas a hacer, mucha gente le dijo a esa muchacha, el Santiago, que tú eres un loco viejo, que tú lo ibas a resolver, que eso era mentira tuya, que era bla, 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 ¿qué satisfacción sentimos nosotros, sentimos nosotros, cuando esa jovencita, la jovencita, que sepa que él es mi empleado, que yo soy su jefe, no podemos así, viejo, no podemos, no podemos, un caso serio, un caso, perdón, perdón, sí, pero que no, sí, no puede ser, no puede ser, no puede ser, todo tiene un límite, dijo Montesquieu que hasta la virtud tenía límites, y cuando la jovencita va allá, para hacer loco viejo, para hacer no hacer nada, eso, bla, 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 ¿qué satisfacción? Tú me metí unos cañones a mí, yo fui de 17 veces al palacio, donde Alexis, la antigua, se le entregó el dinero, el pastor de la iglesia, el papá de la niña que trabaja con nosotros, se le completó 1.750.000 pesos, y Pachá le daba 10.000 pesos semanales hasta que llegara el dinero, ahora voy a caer, cuando esa niña va, que recibe ese dinero, que se va en lágrimas, por favor, señores, oye, yo soy muy respetuoso, yo soy muy respetuoso, yo soy muy respetuoso, pero te amo, bienvenida, mi amor, ¡Qué aplauso para la gente! ¡Mira qué linda! ¡Mira qué, Pachá le daba qué cosita! ¡No lo trae, lo trae, lo rolo! ¡Carle, bella! ¡Te amo! Por ese niño parece francés, ucraniano, mira qué lindo. No va a haber tiempo para Pablo y yo, no va a haber tiempo para Osvaldo Ríos y los artistas, muy bonito, pero tengo que irme, mi amor, Son las una y media, mi amor. Enfóquelo. Hermoso el niño. Que lo enfoque. Ahora viene. Mira el otro ahí. Que lo enfoque ahí. Mira qué lindo. Sí, mira qué lindo. Se me va a complicar el show, Emilio. Mira que Dios lo bendiga, San Jardín. Bueno, conclusión. Se le hizo la operación a la joven. La joven recuperó su salud. Y ha sido de las pocas que ha salido agradecida. Conclusión de esa jovencita. Qué lamentable que la vanidad opaque el juicio. Porque eso es un resunto de vanidad. Tú lo que quieres es salvar la vida de tu hijo. Y aquí se puede hacer con los recursos de la primera hora y del Estado Americano. Lo que no se te puede dar a ti es un lujo de extravagancia en un hospital caribeño. Caribeño es caro. En conclusión, niña bella. Que yo le he visto varias veces por amor al coco y le he saludado. Mi amor, lo que hay que salvar a la niña al niño. Puede ser, por ejemplo, cuántas vidas se salvan en la clínica del doctor Cruz y Minyan. Diaria. Que por cierto, doctor Cruz y Minyan, quiero pedirle perdón y disculpa pública. Porque tengo una información que yo le mandé 18 pacientes el día pasado. Pues ya está loco. No son las 3 de la tarde. Y ya me han mandado como 18 gente. Esto es una clínica. Oye, le voy a mandar un embarazado. Le voy a mandar 2 o 3. Pero es un abuso de mi parte, doctor. Perdóneme. Que es que me pone loco la gente. Esas son las cosas que yo hago en televisión que no la digo. Yo traje los 300 bolas. Le maya me va a morir, maya polanco. La diálisis que yo trago los 300. Mándala a buscar, maya. Que yo...